como dicen por ahí la tercera es la vencida y una protagonista muy reconocida de pasión de gavilanes recibe por tercera vez un anillo de compromiso será que en esta ocasión si funciona o tendrá que aparecer otro familiar para que la haga feliz quédate con nosotros aquí en famous cloud hasta el final para que te enteres de qué está sucediendo aquí amigos si no funcionó con un galán de telenovelas pues intentamos con el primo y si no funciona con el primo pues todavía hay más oportunidades en el agua y muchos peces y pues si somos bellas y sobre todo nos conservamos pues estas probabilidades de que nos volvamos a casar por tercera vez realmente aumentan el día de hoy les traigo una de las exclusivas más grandes del mundo del espectáculo porque una de nuestras protagonistas favoritas de pasión de gavilanes anuncia que está preparando su tercera boda se trataría nada más y nada menos de natacha claus mejor conocida esa persona quien le dio vida a sarita elizonde en pasión de gavilanes a sus 45 años pues recibe otro anillo de compromiso y nos lo hizo saber a través de su cuenta de instagram donde postearía un vídeo en el cual le pidieron matrimonio de una manera muy romántica y ella dice que diría así si mil veces a este hombre quien se llama daniel gómez de eso pues ahorita nos cuenta en un mensaje como es su relación con danielito alguien me dijo una vez que el amor empieza por las risas que da paz en el corazón que es divertido que saca lo mejor de ti y que te hace ser el mejor personaje y yo dije esto está difícil de que se dé y pues no gracias a daniel por llegar a mi vida y en este momento ha sido un apoyo indescriptible quiero reírme contigo hasta viejita ojalá pues que en esta ocasión este matrimonio si le dé para reírse con él hasta viejita recordemos que es ahorita pues hace algunos años tuvo su primer matrimonio nada más y nada menos con el guapísimo de franco michael brown con él tendría su primera hija isabella sin embargo aunque ellos pensaron que su amor traspasaría pues la pantalla chica así no fue y pues poco a poco este gran fuego que había entre ambos pues se fue apagando hasta el punto que terminaron en divorcio años después pues ahorita nos sorprendió con una noticia que de verdad no podíamos aceptar ni la sociedad estaría teniendo una relación con un primo hermano amigos así como lo están escuchando pues la misma cara pusieron todos los manáticos en aquel momento porque realmente para nuestra mente pues esto no es probable este hombre se llamaba marcelo de hecho a sarita le valió lo que pensara pues el público mexicano internacional y pues ella siguió su relación y luego tuvo a su segunda hija paloma para muchos pues fue una gran incógnita si no sintió miedo y pues ella nos dijo que se cuidó al máximo incluso le preguntó a sus médicos si esto era posible y pues qué probabilidades había que algo saliera mal para sarita mejor conocida como natacha pues realmente a ella nunca le importó lo que pensara la sociedad incluso salió dando algunas explicaciones diciendo que ella y su primo nunca se criaron como primos hermanos sino que realmente pues él vivía en otro país y cuando se volvieron a ver fue que realmente surgió como todo ese tema de la relación todo ese tema del amor sin embargo pues a nosotros todavía esta relación no nos hace clic este matrimonio duraría 13 años y pues también se divorció de hecho pues actualmente su futuro esposo daniel gómez poseería un mensaje alusivo a todo lo que está viviendo con natacha close y dice lo siguiente siempre me preguntan cómo es natacha y yo les doy una definición pero seguro quedó corto al describir la natacha es mucho más bella por dentro que por fuera aclaro que es una de las mujeres más bellas físicamente que conozco pero esa belleza exterior se queda corta con su belleza interior de hecho pues amigos aquí este hombre tiene una razón absoluta y es que natacha close es una mujer completamente impresionante bella de personalidad bella de físico ella de todo así que estamos muy seguros y en esta ocasión este matrimonio si va a resultar si no hagan sus apuestas aquí en los comentarios me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto también si tienen un primo que tenga una relación con alguno de sus familiares está bastante raro sin embargo me encantaría leerlos aquí nos vemos en la próxima de famous close